Baño el algodón Que con la muñiga pronto bañará Cansado termina la fa en el campo Pero muy contento se va a paretar Ay, negro se pone guarapo cuando toma chichi Ay, negro se pone guarapo cuando toma chichi Chichibi hace rey Chichibi hace goza Chichibi hace rey Chichibi hace goza Chichibi hace rey Chichibi hace goza Chichibi hace goza Ay, negro se pone guarapo cuando toma chichi Ay, negro se pone guarapo cuando toma chichi Ay, chichibi hace rey Chichibi hace goza Ay, chichibi hace rey Chichibi hace goza Ay, chichibi hace goza Cajón Tumba Vamos valiente Arriba cañete señores Chichibi hace goza 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 Ay, negro se pone guarapo cuando toma chichi Ay, negro se pone guarapo cuando toma chichi Ay, chichibi hace goza Chichibi hace goza Chichibi hace goza